Hola mis queridos esmodikianos como están el día de hoy les traigo las tres últimas figuras que se presentaron en el vídeo del paquete misterioso y si tú aún no lo has visto te invito que cheques el vídeo sobre todo para que vea las sorpresas que nos trajo dicho paquete y que pues bueno estas tres piezas según lo que marca la figura pero son pertenecientes a kenner y que voy a ver si durante su respectivo review puedo acercar el logo las letras de kenner o que especifica que estas figuras pertenecen a kenner también cabe destacar y les repito de que estas figuras pues no son nuevas algunas son ya usadas son semi nuevas o cosas así el punto es de que no son nuevas y que es algo diferente a lo que están ya acostumbrados en el canal pero bueno también hay que resaltar el punto de que estas figuras que están aquí presentes sólo una es un dinosaurio el cual es el dilophosaurus eso ya se los iré mencionando conforme vayamos avanzando así que qué les parece si empezamos con el dimetrodon que también vamos a ir avanzando cronológicamente el dimetrodon fue un reptil mamiferoide que existió en el periodo pérmico inferior y que bueno este por así decirlo reptil pertenece o está más emparentado con los mamíferos que con los mismos dinosaurios o reptiles esto se debe a algunos detalles que presenta en la dentadura del dimetrodon y algunos huesos que comparte con los mismos mamíferos ahora vamos a empezar con la coloración de la figura la cual presenta tonos verdosos que va desde un verde oscuro en su cabeza parte de la de la espalda y de la cola al igual que un verde un poco más amarillento en lo que resta del cuerpo aunque la parte de la vela dorsal que presenta este un color mostaza con rayas color verde pasto ahora algo que hay que resaltar de la figura es de que es una de las primeras que se lanzó de acuerdo al molde de las figuras de jurassic park 1 y que bueno les voy a mostrar que aquí nos indica que casi no no se distingue muy bien pero creo que se alcanza a distinguir que dice kenner y que es del año de 1993 según aquí lo que marca la figura la figura funciona no es una figura electrónica de hecho ninguna de estas figuras es electrónica pero si presenta sus respectivas articulaciones en las patas traseras y se preguntarán pues esta figura que hace bueno pues si accionamos su pata trasera esta que está un poco este dislocada antes de que se me olvide también presenta articulación en la cola por si se les se preguntaba pero bueno si accionamos la pata en la llevamos hacia atrás va a abrir su mandíbula vean y esto nos va a permitir ver más a detalle lo lo que hay dentro de la mandíbula y que bueno pues en este caso tiene la lengua iluminada pero lo demás como es el caso del paladar pues no y los dientes están iluminados de color blanco y bueno también se me pasó decir que el ojo está iluminado de color negro también presenta diferentes osteodermos que van desde la parte del cuello y la espalda pero se presentan más en lo que es la cola lo cual hace ver a la figura muy muy realista y muy padre la verdad esta figura pues al principio no me gustaba pero ya después decidí ya quedármela por fin y bueno es una buena figura aunque la verdad no se compara con su pariente evolutivo que es el licaenops el cual también es un reptil mamiferoide muy parecido a los mamíferos y bueno esto se puede ver claro debido a su aspecto que parece un perro gigante y que dato curioso es que estos fueron los primeros dientes de sable en la época de la tierra este animal existió en el periodo pérmico tardío y fue más bien estuvo presente en la extinción masiva del pérmico que acabó con el 95 por ciento de la población en la tierra en aquel entonces y que debido a esa extinción los dinosaurios pudieron prosperar a como se nos vio en el periodo es en no es cierto mesozoico perdón este licaenops según lo que investigué pertenece a una línea de híbridos obviamente no es un híbrido pero debido a la coloración que tiene lo hacen ver como un híbrido hay uno que tiene los colores de chaos effect y que lo representa como un licaenops rex no recuerdo pero este licaenops es un poco raro a mi parecer y bueno su coloración es un café grisáceo en todo el cuerpo no presenta alguna otra coloración aunque eso sí presenta líneas en color verde y pequeñas manchas oscuras en todo el cuerpo como si se tratara de un cheetah o un leopardo al igual que su ojo está iluminado de color negro ahora sus articulaciones que presenta en su cuerpo pues bueno solamente sería articulación en las patas tanto delanteras como en las traseras aunque si ustedes flexionan esta pata trasera hacia atrás van a ver que el licaenops va a abrir su mandíbula y es lo que más me gusta de esta figura vean cómo abre la mandíbula vean es una articulación demasiado grande pero a la vez que está abriendo la boca al igual se levanta la lengua y esto bueno pues nos deja ver un poco más a detalle de lo que es el paladar y parte interior de la boca del licaenops que bueno pues como podrán ver pues no presenta una coloración tanto en el paladar como en la boca o el hocico a excepción de los dientes que bueno pues son de color blanco y la lengua que es de color rojo pero esto sin duda me gusta demasiado vean tan solo esos colmillos tan grandes esta bestia si puede matar a cualquier dinosaurio o bestia prehistórica con la que coexistió en aquel tiempo que me parece uno de los con los que convivió fue con el escutosaurus y que bueno pues ya habrán visto que hay imágenes de él que es el savage strike que próximamente estará en venta eso espero y ahora vayamos al periodo triásico con el dilophosaurus o me parece que es el jurásico la verdad no recuerdo que en qué época vivió me parece que es el jurásico inferior tal vez me estoy equivocando pero es el jurásico inferior donde el dilophosaurus apareció por primera vez en la faz de la tierra y bueno el color que presenta este dilophosaurus que los cuales son demasiados va desde un color verde oscuro desde la parte del ojo como podrán ver que lo cubre incluso parte de la cresta y parte del cuello la espalda superior y la cola hasta el final seguida por una franja que va también más bien que cubre también la parte del cuello la panza y la parte inferior de la de la cola y les comento esta pequeña franja que va recorriendo en todo su cuerpo de un color digamos color beige y también me gusta este detalle en color rosa debajo de la mandíbula del dilophosaurus lo bueno que la mandíbula mejor dicho en el paladar presenta algo de color al igual que los dientes en color beige pero bueno tiene iluminada tanto la cola como el paladar la lengua perdón como el paladar de color rosa si notan que me estoy equivocando mucho es porque estoy grabando ocasionalmente pero bueno espero este vaya mejorando en lo que en lo que va del vídeo les comentaba otro color que predomina más en esta figura es el color verde oscuro que va desde las patas traseras delanteras y todo lo que resta del cuerpo la cresta si se nota de la parte superior pues está iluminado de color verde el ojo tiene una coloración amarilla con una pupila en color negro ahora tal vez lo que muchos se pregunten es que si su mecanismo funciona pues más o menos lo rellene con agua y espero y funcione vamos a ponerlos de esta forma a ver si puede atacar más o menos al alicaenops vamos a ver si se enfoca un poco bueno ahí estaría más o menos y a ver si se alcanza a ver el ataque de agua de bueno no quiere bueno como ven si expulsa el agua solamente que no la lanza como chorro pero es que deben de llenar bien el el dilophosaurus y presionarlo con fuerza para que arroje bien el agua ahorita no se pudo porque pues no llene muy bien el dilophosaurus en su panza ah también presenta articulación en sus patas que es la única articulación que tiene presente esta figura y bueno también aquí se presenta el logo de Jurassic Park con el 02 que es un número me parece de serie voy a ver si también se enfoca que pertenece o que indica que es de Kenner si es que se alcanza a ver más o menos se alcanza a ver y aquí dice que es de Kenner de 1993 y que bueno pues verán bueno como ya han visto estas figuras son de Kenner según lo que respectan estas figuras y que bueno son muy buenas son muy buenas figuras tal vez no las más valiosas porque no he dicho eso durante el video pero si son valiosas para mi ya que nunca creí que tuviera figuras de Jurassic Park de la primera trilogía y bueno finalmente aquí tenemos nuevas figuras y que por lo visto les ha gustado pero bueno ya tenemos este unboxing completado y también les recuerdo que este fin de semana eso espero habrá la crítica de Camptasius disponible y también se acercan unos unboxing que vaya son la locura no creí conseguir esas figuras pero la verdad van a disfrutar mucho de esos unboxing que se van a estrenar próximamente no les diré fechas porque no sé cuándo tenga tiempo para grabar pero ustedes están viendo que estoy haciéndoles esfuerzo por traerles estos videos y bueno con gusto se los traigo es como un pasatiempo para mi pero bueno vamos a tomar a nuestro Lika en Ops para despedir el video y bueno mis queridos esmodikenos ya sin más yo me despido y nos vemos en los próximos videos